Y con el deseo de rescatar los valores de nuestros niños, llega el Trotamundos con su espectáculo Al rescate del circo de los valores. Esta aventura llena de música, bailes y actos de circo nos lleva a descubrir la importancia de los valores para la vida en comunidad. Y para hablarnos más sobre esto, se encuentra con nosotros el actor Ácter Serrán, el Trotamundos. Muy buenos días, Axel. Buenos días, ¿cómo estás? Es un placer estar contigo porque tú fuiste el maestro de mis niñas en drama. Así que desde ahí vas, ¿verdad? Como maestro de dramas e inicias esta carrera como explorador, ¿verdad? ¡Qué alegría! Ya has viajado como más de 25 países, ¿verdad? Sí, he visitado 26 países compartiendo con muchos niños del planeta Tierra y aprendiendo de ellos porque los niños son mis maestros. Y entre todas las cosas que me han enseñado, lo mejor es el trabajo en equipo, la bondad y la alegría que siempre me comparten cuando los visito. ¿Qué te inspiró todo esto? Ir de sitio en sitio, gracias a las redes sociales, a unar esfuerzos económicos e ir a esas comunidades más necesitadas, a llevarles esa alegría, juegos a los niños. ¿Cómo ocurre todo esto? Bueno, hace 15 años comencé a cantarle a los niños con el proyecto del Trotamundos. Exclusivamente estábamos presentando nuestro espectáculo en Puerto Rico, pero hace 11 años el doctor Vargas Vidot y su organización, Iniciativa Comunitaria, me invitó a hacer mi primera misión humanitaria, que fue en el 2008 en el Perú. Y cuando conocí a los niños y cuando vi que los niños caminaban dos horas para llegar a esa clínica médica o que caminaban tres horas para visitar un espectáculo, un poco como que la mente comenzó a abrirse y descubrí cómo vivían los niños en diferentes partes del mundo. El último día de la misión un niño me pidió una barquilla, se la compré, la sostuvo sin morderla y yo le pregunté ¿por qué no la muerdes? Y él me dijo que si la mordía se le iba a acabar. Y esa noche que fue el 28 de mayo del 2008 yo prometí que viajaría por el mundo llevando abrazos y alegría a los niños, entonces incorporo la Fundación Trotamundos en Puerto Rico y lo que era música como un producto que se entregaba, se convirtió en música como un puente para conectar los pueblos. Y lo más importante es que la gente dona para que tú puedas ir a ayudar a esos niños en todo el mundo. Sí, es maravilloso. A través de las redes sociales. Es maravilloso como a través de las redes sociales uno hace un llamado para comprar camas, el dinero aparece, uno hace un llamado para comprar arroz y habichuelas, el dinero aparece y ahora que estamos haciendo llamados para construir casas, también el dinero está apareciendo, así que es una maravilla. Antes de la actividad que tienes el 31 de marzo, ¿qué te impactó de esos países que has ido? Sí, a mí me impacta mucho que a veces pensamos que vamos a servir a las comunidades y que vamos a encontrar una comunidad pobre y lo más hermoso es que cuando te encuentras con un niño desnudo, con un plato de comida en las manos y cuando tú te acercas, él te lo ofrece. Realmente es muy hermoso ser recipiente de la generosidad y de la bondad de los niños que, como te mencioné, son mis maestros. Y ahora vas a tener mucha alegría aquí el 31 de marzo al rescate de los valores, el circo, ¿verdad? Sí, nosotros sabemos que uno de los problemas mayores que enfrentamos como comunidad y como país y como planeta es la violencia, el maltrato infantil y los males que nos aquejan como sociedad. Muchos de ellos tienen como raíz la falta de valores en los niños, en las familias, en la comunidad en general y es por eso que escribí una obra de teatro musical para toda la familia que se llama Al rescate del circo de los valores, cuyo propósito es brindarle a los niños y a las familias que allí se van a dar cita herramientas para poder rescatar el trabajo en equipo, la responsabilidad, valores como la amistad, el amor y la bondad. Y va a ser el 31 de marzo en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes. Sí, este nuevo espectáculo es el 31, domingo 31 de marzo a las 3 de la tarde en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes. Hay algo bien importante de esta actividad y es que si la gente quiere que un niño que está necesitado vaya a esa función, ¿qué debe de hacer? Lastimosamente hay muchos niños en Puerto Rico que nunca han tenido la oportunidad de visitar el teatro y este es el momento para que usted que nos está viendo pueda adoptar una familia o pueda adoptar un grupo de niños especiales para que puedan disfrutar de nuestro evento. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que ir a comprar esa taquilla? ¿Cuál es el procedimiento? Porque hay mucha gente interesada en ayudar a otros niños necesitados que no pueden pagar esa taquilla. Sí, yo los invito a que visiten mis redes sociales en Instagram y en Facebook donde está toda la información y ahí pueden accesarla. Pero hay un número de teléfono que sería el que pueden marcar para el proyecto de Adopta una Familia, que es el 787-585-8885. Me gustaría repetirlo, es el 787-585-8885 para que adopte una familia y la invite al teatro. Gracias Trotamundo por estar con nosotros y espero que esta actividad siga siendo otro éxito más tuyo en favor de los niños tanto de Puerto Rico como del mundo entero. Agradecido. Gracias por estar con nosotros y continuamos con más en Noticias 360.